Sí, a ver, desde las cámaras y todas las entidades que en este momento aglomeran lo que es el sector turístico, nosotros vamos a elevar una nota, creemos más que necesario que una actividad tan productiva y tan necesaria y fundamental para el desarrollo de la actividad económica que tiene el Valle de Punilla, como es el turismo que haya quedado afuera, la verdad nos sorprende. Esto también se debe, yo creo, en parte a que todavía el turismo no es denominado, por lo menos acá, como una industria. De todas maneras, consideramos que es de vital importancia que en este momento nosotros tengamos la reducción, por lo menos en el gas, pero no solamente en el gas natural, sino también en el gas envasado. El gas envasado en los últimos seis meses, siete meses, aumentó casi un 100% y eso todavía no tiene una voz popular ni se ha expresado en los medios. Se lo pueden preguntar a cabañeros y demás que cuando tienen que cargar el Zeppelin, el diciembre del año pasado estaba en 56 el metro y ahora está cerca de 95 y en aumento. Nos encontramos con eso, nos encontramos con la luz, nos encontramos con toda una serie de inconvenientes que por ahí nos imposibilitan el buen accionar o el normal accionar que tiene en este momento el turismo en Punilla. Y si a esto le agregamos que esta reducción del 30% podría ser beneficiosa, bueno, el sector no la tiene. No se explica. Ya lo hablamos en otra nota, poco se obtiene de la Nación, pero también de la provincia. Ustedes hace tiempo que están reclamando algunas leyes de emergencia y demás que no salen en una reducción en EPEC, que es un reclamo ya histórico, que tampoco sale. Sí, el tema de EPEC ya es histórico, crónico, incluso recién hablando con un comerciante muy importante. Acá me estaba expresando la imposibilidad que tiene hasta de trabajar por las tarifas altísimas y por la situación general económica que hay hoy. No hay un consumo masivo como para poder sostener una tarifa tan alta. Esto viene desde hace años y yo creo que es momento de que el público siente al privado empezar a ejercer una mesa para poder sanear el tema de la energía en Córdoba. Y de Nación también, de Nación esperamos nosotros ciertas pautas y ayudas específicas para el sector que todavía no han llegado. Y es un sector que hoy en día sostiene más de 25 comunidades en el Valle Pónica. Escuchaba hacer declaraciones en otro medio donde decís que las ayudas, las pocas que ha dado la Nación, tampoco alcanzan. Los montos son ínfimos. Los montos son ínfimos, no sirven. Hoy en día han cerrado, estaba leyendo en Mar del Plata, cerca de 340 hoteles. Y bueno, a ver, estos son indicadores que tienen que alertar a la Nación para poder tomar decisiones y entender que la única forma de poder salvar el país es fortaleciendo las pymes, no hay otra, chicos. Es así. ¿Cuál es la realidad en la zona, Tato, en este aspecto? Hablamos siempre de cierres, de quiebres, de gente que no llega. ¿Cómo es esa realidad? La realidad es que no llegan, la realidad es que la economía está quebrada y la realidad es que si en un corto plazo no hay medidas económicas contundentes, el sector va a estar muy, muy afectado. Tato, por otro lado, la falda ya anunció que no tiene Festival Nacional de Tango. Algunos hablan de que las reservas llegaban, con suerte, a un 10%. O sea, una temporada que no va a existir el inverno. No, no va a existir. Lo que sí tenemos esperanza es la de diciembre, enero. Ahí se están hablando de muchas reservas, por lo menos con el sector hotelero. Estamos viendo que va a haber muchas reservas. Y dentro de eso tenemos una buena expectativa para el verano. Ahora es cómo llegamos al verano. Esa es la pregunta que nosotros tenemos como sector. No lo sabemos, no lo sabemos. Bien, Tato, sé que han tenido reuniones con el gobierno local, pero también están reuniéndose a nivel departamento, ¿no? Estamos a nivel departamental, próximamente también en provincial. Hoy tenemos una reunión con hoteleros en Huerta Grande. Tuvimos con gente también acá en La Falda, con comerciantes en general en La Falda. Y bueno, en esta disyuntiva tratamos de ver si, por lo menos de la parte privada, podemos llegar a generar alguna alternativa, alguna idea para volcar hacia los estamentos superiores. ¡Gracias!